... Hablamos de asunción histórica en Colombia el próximo domingo porque se trata de la primera vez que un gobierno de izquierda llega al Poder Ejecutivo Nacional con Gustavo Petro y Francia Márquez como fórmula presidencial. El próximo domingo será el momento formal justamente del acto en el que asumirá como jefe de Estado, pero atención porque en las últimas horas Petro se posesionó ancestralmente como presidente de Colombia, fue en una ceremonia que se realizó con los pueblos originarios del país caribeño. La comunidad arhuaca de la Sierra Nevada en Santa Marta le dio la bienvenida como jefe de Estado. Este es un acto simbólico que se realiza en el corazón del mundo, es lo que señala la información oficial y tal como se indicó en redes sociales, se realizó en las últimas horas de anoche. Los indígenas de la Sierra Nevada le entregaron el bastón de mando al presidente electo, así como lo habían hecho antes con Juan Manuel Santos. El presidente electo invitó por su parte para el próximo domingo a la Plaza Bolívar a unas 100.000 personas para que participen del evento popular. Hay 70 actos culturales previstos, 1.000 artistas en escena, un corredor cultural para darle la bienvenida a esta fórmula presidencial. Petro Márquez, que por primera vez en la historia de Colombia tiene la gestión de la izquierda al frente del Poder Ejecutivo.